La número 17 Pero remetió desde atrás Y el centro viene, es penal, sí ¡Penal, señoras y señores! Después del tiro de la Chichi Olave Pegó en la mano De la jugadora, me parece que es Javiera Valencia Lo cierto es que, señoras y señores Tenemos penal Para Colo Colo ¡Dale, Maca! Bueno, esa era otra de las posibilidades Un error de la defensa De Cobresal, que podría abrir esta posibilidad Y acá vemos la repetición Es Javiera Valencia, justamente Va Llanara Aedo La capitana, la número 10, frente a frente Con Vergara, va Llanara Aedo ¡Gol! 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 ¡De las Arras! ¡Gol de Colo Colo! Que se mantiene en la punta del campeonato Suma 26 puntos Y Javiera Aedo Convierte Impresionante el gol Buena definición De penal De la capitana De Javiera Aedo Sí, Javiera Aedo Sí, Llanara Aedo Que ha tenido Esta temporada Ha estado Extraordinaria Me parece Esta jugadora Tuvo como una especie De segundo aire A pesar de De que ya Desde el año pasado Que viene Con este envión Y ahora, claro Muy Muy bien servido Ese penal Celebra con la Cota Urrutia Y que además Sigue siendo la goleadora Del torneo Juega con Paloma Paloma Pinchadita Saca Pia Magda Increíble Cómo van con las manos Así Tienen que ir Sobre todo Adentro del área Con las manos Atrás O por lo menos Pegadas al cuerpo La primera regla Que deberían saber Obviamente Todos los defensores Y las defensoras Es Ir con las manos Pegadas al cuerpo Acá vemos la La repetición El remate de Bogarín Las manos arriba Javiera Aedo Frente a frente Nuevamente Con Macarena Vergara Javiera Aedo ¡Oh! ¡Gol! 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 De Colo-Colo Gol de las salvas Gol número 9 En el campeonato Para Janara Aedo La máxima goleadora De este torneo Y pone el 2 a 0 Su doblete personal Los dos de penal Janara Aedo Para el 2 a 0 De Colo-Colo Zapping Sports Pelota filtrada Para Janara Aedo Va Aedo Que ya hizo 2 Saca al centro Aedo ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol Jiménez ¡Gol! 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 ¡Gol de Colo-Colo! Justin Jiménez Apareció Como una goleadora Como una delantera Impresionante Impresionante El centro de Janara Aedo Que amagó con su cuerpo Tiró en el centro Y ahí estaba Justin Jiménez Para cabecear Y poner el tercero De Colo-Colo Llegando A los 79 minutos Dos de partido 3 a 0 3 a 0 Lo gana Colo-Colo ¡Gol de Javier De Javier Agres ¡Gol! 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 De Colo-Colo Es el cuarto Justamente Estábamos Contando Tiki Estaba contando Algo sobre Macarena Vergara Su historia De participación En el arco El rebote Le cayó A Janara Aedo Que habilitó A Javier Agres Y señoras y señores Es el 4 a 0 De Colo-Colo No quiero decir Que la mufamos Porque aún así Ha tenido Un partidazo Pero claro Hay una pelota Que intenta Bajar primero Con el cuerpo Se le escapa Y le queda primero A Janara Aedo Y luego Javi Agres Que estaba Sin arquera De hecho Cuando remata Intentan llegar Dos defensoras Pero ya No había nada Que hacer